Publicidades de América Hermanos Jaime Una palomita y en contra estaba solita Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Me di de comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Como es la palomita Pero una mañana al despejar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cajita Se me olvidó de escuchar esta ferida Pero ya vino mi niño Y me llevó Polo, Polo se fue Polo, Polo se fue Polo, Polo se fue Polo, Polo se fue Se marchó la palomita y me dejó Polo, Polo se fue Polo, Polo se fue Polo, Polo se fue Se marchó la palomita y me dejó El Tremendo de Toluca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Polo, Polo se fue 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 Se marchó la palota y me dejó Polo, polo, se fue Polo, polo, se fue Polo, polo, se fue Polo, polo, se fue Se marchó la palota y me dejó La nueva orquesta sondera Sonido Marco Jaime El Tremendo de Toluca